Luego le ganó 4-0 al Manucci Manucci Perdió con Cerro Le gustó el chancas Fue un flashback de hace dos años ¿Por? Porque Colo Colo quedó eliminado hace dos años por no saber ganar la Alianza Lima En Lima, ahora no le pudo ganar acá Puede ser Dante Eugenio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, hace poco el equipo de Alianza Lima empató 0-0 con Colo Colo de Chile En el estadio precisamente del equipo chileno Pero antes del partido hubo incidencias Y es que los periodistas chilenos de ESPN Chile Criticaron duramente al conjunto aliancista Y ningunearon los partidos que había ganado Alianza Lima en el torneo peruano Y pensaron que podían golear fácilmente al conjunto blanqueazul Jugando como locales Pero todo le salió mal Y al final tuvieron que analizar el empate Donde se lamentaron Porque dijeron que este empate ante Alianza Lima Podría ser la eliminación de Colo Colo de esta Copa Libertadores Primero escuchemos el antes y luego el después El peruano no pierde desde el 13 de marzo Cuando cayó 2-1 frente a Cienciano en la altura Allá en el Cusco Alianza Lima luego le ganó a Blumen 1-0 3-0 al Chancas 1-1 con Fluminense por Copa Libertadores Luego le ganó 4-0 al Manucci Manucci Perdió con Cerro ¿No le gustó el Chancas? Perdió con Cerro Pero en torneo local desde marzo Que no pierde Le ganó 2-0 al Atlético Grau Le ganó 3-0 Sport Boys Viene de golear Este jueves pasado Así que Tiene a Waterman como goleador de la temporada Con 5 goles Pero no va a estar como recordaba Cecilio El mago Cecilio Waterman Ex La U de Conce Ex Everton Cobresal del antecedente Y Cobresal también Volvemos Empato Colo Colo Pato Un concepto para este empate ¿Qué significa? No es que hipoteque la clasificación Pero Le va a costar muchísimo Andrea Farra Este partido Le damos la empate 0-0 Ayer en el Monumental Frente a Alianza Lima Un concepto del duelo Del resultado De lo que mostró Colo Colo Pelotazo Esto fue un flashback De hace dos años ¿Por? Porque Colo Colo quedó eliminado Hace dos años Por no saber ganar la Alianza Lima En Lima Ahora no le pudo ganar acá Puede ser Dante Eugenio ¿Cómo estás? Vimos el partido Que seguramente pensaba Jorge Almirón Con un cuadro Peruano Muy metido atrás Pancho Aquí vemos una doble De Palacios Todo esto Antes de los 5 minutos Y ahí está obligado Si había un partido Que podías resbalar de local Era ese Era con Fluminense El campeón Bueno, ahora está obligado A ganar Está obligado A ir a buscar puntos A Lima Y va a tener que ir a luchar La clasificación En la última fecha A Paraguay Acá está La amarilla Para Volados Muy optimista Confiando que Colo Colo Tiene mucho que decir todavía Que mereció ganar Y que va a ir a buscar La clasificación En los partidos que le quedan Contra Fluminense En el Monumental Y los dos de visita Lima y Asunción Sumo a este postpartido De estadística Muy buenas Alianza Lima Mantuvo su valla invicta Como visitante En una fase de grupos De libertadores Por primera vez después de Veinte años No mantenía su valla invicta Hace veinte años En un partido de visita La última vez Contra Tríguez En mayo del 2005 Bueno Estuvieron casi diez años O más Sin ganar de visita Sin ganar Estuvieron a punta Ahora en Paraguay Bueno Se dan dos situaciones Como pudimos escuchar En toda la descripción Y el análisis Que hacen estos periodistas Chilenos Pensaron que Alianza Lima Iba a ser fácil Ya que no tomaron En cuenta Las victorias Que tuvo el conjunto Blanquiazul En el torneo peruano Ante Chancas Y Manucci Como lo mencionan En ese programa Antes del partido Y luego del partido Lamentaron la derrota Mejor dicho Lamentaron el empate Entre Colo Colo Y Alianza Lima Porque recordemos Que años anteriores También se habían enfrentado Colo Colo Con Alianza Lima Donde el cuadro Colo Colino Tenía que ganarle Al cuadro Blanquiazul En Lima Pero no pudo hacerlo Porque terminó empatando Y fue eliminado Y en esta ocasión El cuadro de Colo Colo Nuevamente vuelve a empatar Pero ahora de local Y por eso es que Los periodistas Están muy molestos Creen que Colo Colo Ya está prácticamente eliminado Porque ha perdido Puntos vitales Ante uno de los rivales Más accesibles Según la prensa chilena Y todavía de local Lo que hace Que Colo Colo Vaya a buscar Y que todavía le toca Recibir al más fuerte Del grupo que es Luminense Es por ello Y por otras cosas más Donde ven al cuadro chileno Eliminado de la Copa Libertadores Por otro lado Alianza Terminó con un sabor amargo Porque pudieron ganarlo En la última jugada Realizada por Kevin Serna Quien asistió A Yerelde Santis Quien falló Increíblemente Una vocación clara de gol Que la mandó a las nubes Pero ahora El cuadro aliancista Tendrá que disputar Dos partidos de la liga peruana Ante Melgar y UTC Y luego recibir A Cerro Porteño En la semana del 9 de mayo Aproximadamente Aunque todos Los participantes De este grupo Todavía tienen vida Y dependen de sí mismos Clasificar a la siguiente ronda De esta Copa Libertadores De América Me gustaría saber Qué es lo que piensas En la cajita de comentarios Acerca del análisis Del antes y el después De estos periodistas chilenos Deja tus impresiones Para más contenido interesante Como este Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!